hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de vicente fuentes y de la web ufópolis puntocom qué me diríais si os dijera que la realidad no es más que imágenes que se sobreponen sobre imágenes de imágenes de imágenes en donde no podemos ver todos los colores que existen esta pregunta que parece más bien rara que pues la verdad es que es un poco raruna pues resulta que es muy importante porque sin los colores no podríamos hacer absolutamente nada veríamos la nada hacia la que se expande el cosmos una nada fría y silenciosa cuyo concepto además es que se es que se escapa de nuestro entendimiento pero bueno pues es que resulta que los colores si existen son parte de la naturaleza son ciertos así por lo menos lo ven nuestros ojos en una gran variedad de tonos y bueno pues así son percibidos en la existencia ya que nosotros somos tricromáticos es decir tenemos tres tipos de receptores partiendo del azul el rojo y el amarillo pero eso no significa que no haya más increíblemente os voy a dar un ejemplo el colibrí percibe más porque es tetracromático por ejemplo llega a percibir el ultravioleta a mí me gustaría percibirlo pero yo no soy tetracromático y el colibrí aquí el amigo pájaro ahí que está ahí dale que te pegó todo el día con las alas pues resulta que él sí tiene más fotos receptores y esos fotos receptores son sensibles a la luz de una manera más potente y eso abarca más realidad tienen más percepción de lo que existe y además es que se han adaptado a su hábitat de forma distinta a la nuestra y lo cierto es que si fueran como nosotros en su evolución sabrían más de la existencia misma que nosotros porque la verían con sus ojos pero claro bueno pues eso a nosotros no nos está ocurriendo pero en el pasado sí que nos nos pasó asombrosamente tuvimos que adaptarnos a ver más tonos de verde porque claro es que vivíamos en la selva y dependíamos de conocer cualquier tipo de tono de verde en una plantita verde o más oscura o más clarita pues básicamente para sobrevivir a cualquier tipo de mostrenco que nos apareciese o a cualquier tribu bueno pues a cualquier peligro no pero claro hoy en día pues en nuestra evolución pues ese vestigio maravilloso pues se ha perdido en nuestras retinas a ellos sí que les hacía falta pero a nosotros no y por eso pues nos perdemos parte del universo que sí existe en este concepto pues la ciencia siempre ha querido saber más de la realidad del cosmos en donde vivimos y entonces por tanto el color está asociado a saber qué es la vida realmente y de ahí a conocer por tanto que es el espacio y el tiempo y entonces claro pues por ahí tenemos que empezar efectivamente vamos a ver nuestros antepasados y vamos a intentar ver realmente cómo influye todo esto en la luz ahí va a estar la clave de nuestro programa y entonces claro cómo es que la luz tiene algo que ver en lo que nos queda por saber o no saber y cómo vamos a desarrollar la tecnología para conocer todo lo que nos está pasando pues alrededor cómo vamos a desarrollar la tecnología para hacerlo bueno pues es posible que en el futuro pues la informática dentro de nuestros cuerpos pues sí que lo podamos incorporar y podamos saber qué está pasando a nuestro alrededor de manera más efectiva pero de momentos que no podemos hacerlo si no es por un episodio de black mirror pues de momento eso no se puede hacer eso sí 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 es posible que alguien si quisiera que vayamos entendiendo lo o sabiéndolo y aquí entra el fenómeno ovni interesado por causas completamente indeterminadas eso lo veremos más adelante aún así de que seamos conscientes de la importancia de la luz más allá de la velocidad para viajar por el universo y aquí entran bueno pues nuestros amigos los círculos de las cosechas estos círculos pues aparecen en campos verdes en los meses que abarcan entre él lo que sería mayo y septiembre los mejores que pueden dar pues los campos de trigo en su color verde o amarillo para verse desde el aire y observar sus mensajes pero es que resulta que os cuento porque la inteligencia que hay detrás de ellos increíblemente eligió de forma única y repentina un campo de amapolas preciosísimo para mostrar la molécula de ácido retinoico un derivado de la vitamina a esto pasó el 29 de julio del año 2012 en un lugar que se llama for my clan justo al lado de un conglomerado megalítico preciosísimo efectivamente evocando el pasado de la humanidad en una bueno pues no habíamos visto nunca en una auténtica novedad en el fenómeno y efectivamente como os estaba diciendo evocando precisamente una curva que pertenece a una retina ahí lo estamos viendo el diseño era auténtico algo que incluso se puede ver en el interior de cada círculo de cada molécula de carbono con sus puntitos con sus electrones ya que justo ahí se puede ver en el centro de las circunferencias pues la parte en donde bueno pues si fuese falso se pondría un palo pues resulta que es que en esa parte pues no está dañada efectivamente era un mensaje inteligentísimo el ácido retinoico sensibiliza la piel a los rayos ultravioleta y por tanto debe evitarse la exposición de la vista del ser humano hacia el sol se hizo sobre un campo de amapolas porque la aplicación tópica de ácido retinoico disminuye los efectos del paso del tiempo en la piel piel claro claro está que protege las venas y arterias de nuestro cuerpo por donde fluye nuestra sangre que es de color rojo una asociación inteligentísima importante e increíble el mensaje era os estáis perdiendo que estamos aquí por la luz que os llega y que no podéis entender de forma física no podéis mirar al sol pero si existen más colores de los que podéis ver desde vuestros cuerpos físicos aún no tecnificados con la informática y en vuestro punto de la evolución entonces claro nos estamos perdiendo algo que además es que encima ya venía alertado el año anterior con la melatonina en un crop circle como decía anterior ha aparecido en el día 23 de julio del año 2011 y es que la producción y liberación de melatonina en el cerebro está relacionada directamente con la hora del día es decir que aumenta cuando está oscuro y disminuye cuando hay luz son mensajes asociados como vemos que indican que nos estamos perdiendo parte de la realidad que nos rodea por la limitación de nuestro propio cuerpo donde la luz parte de la realidad y la realidad parte de la luz o al menos de lo que podemos ver de esa luz de ahí claro esa ahora lo vamos entendiendo de ahí esa intuición que a veces tenemos de que algo o alguien nos está mirando esto se llama escopastecia lo hemos visto muchísimo en los visitantes de dormitorio en esos casos en el fenómeno ovni y es que nosotros no podemos verles según lo que es nuestra retina pero si están en otro plano de la existencia hacia donde la luz si a ellos les llega según su espectro visible pero nuestro espectro visible no llega ahí y claro que podemos hacer o ver con este mensaje al respecto de la realidad es que nos estamos perdiendo un montón sería posible que la inteligencia que hay detrás de los top circles si viese más que nosotros al igual que les ocurre a los gatos los gatos ven pues la existencia de una manera completamente diferente de nosotros con ejemplos de lo más inverosímil pues mira pues claro yo yo veo a mi gata que está por ahí y ve todo lo que hay de forma diferente y bueno pues a mí me interesa en este tema porque dependemos de la luz para saber que existe en verdad en el universo y por tanto si existe ese mito de platón de la grecia antigua el cual en mi opinión este señor platón clavó de lo que estoy hablando lo clavo vemos y finalmente realmente somos sombras de lo que existe no podemos ver lo que hay de forma completa pero si hay más y de hecho en esos planos si habitan seres que si pueden vernos pero nosotros a ellos no porque no estamos preparados para eso esto explica perfectamente el tema de los fantasmas eso es así es también interesantísimo el hecho de que en el fenómeno ovni ocurre que existan grabaciones en radar pero no existen visualizaciones de los objetos y viceversa y no podemos entenderlo porque nuestro espectro de colores no abarca lo que hay esto lo hemos visto también en el tema de la visión nocturna y claro esto es fascinante desconcertante animal brutal tremendo perturbador maravilloso y todo ello lógico porque estamos donde estamos en nuestra evolución pero vamos despacito poquito a poquito hemos evolucionado hacia donde nos ha convenido siendo mamíferos y bueno pues de momento estamos aquí pero claro si es posible que seres ajenos a la tierra pues hayan evolucionado de manera diferente ahora quieren ir enseñándonos poco a poco lo que es el tema de la la visión la luz y la realidad la vida entera que nosotros no sabemos lo que es y ellos quieran ir pues enseñándonos esto poco a poco antes de una presentación y esto es algo completamente lógico lo veíamos en la película de la llegada poquito a poquito si no podemos verlos nos costará muchísimo entender primero una primera comunicación segundo pues que hacen aquí y tercero porque quieren enseñarnos a nosotros y claro eso es trascendental en el fenómeno ovni porque existe pues como una sensación efectivamente de verosimilitud al exponer lo que han descubierto del universo por su cuenta en estos círculos de las cosechas muy bien lo tienen claro saben de lo que están hablando nos lo quieren enseñar estupendo pero también hay una sensación de agobio porque siendo lo listos que son pues no saben tampoco ellos lo que está ocurriendo y es posible que ellos tampoco hayan hallado todos los colores del universo y tampoco tienen todos los colores y tampoco saben lo que significan esos colores quizá ellos necesitan pues saber qué es la nada porque les agobia ese concepto de la nada que también ocurre también en los seres humanos y además es que están tratando de comunicarse con nosotros a través de esos círculos de las cosechas porque necesitan experimentar con nosotros antes de llegar a esa nada sobre todo porque no lo entienden no entienden ni el comienzo ni el final tal y como nos ocurre a nosotros que es esa nada en donde se supone que ya no hay colores allí llegará la luz y cuando eso pase pues nuestro universo el cual pues se va apagando como una bombilla pues se va expandiendo poco a poco y entonces pues nuestro universo llegará a esa nada y es posible que ahí se cree a nivel molecular un nuevo petardazo un nuevo big bang tremendo brutal con nuevos colores imposibles de entender por nosotros y claro eso es fascinante también asombroso pero también perturbador para nosotros y para ellos porque quizá ellos también se sientan solos ante ese nuevo big bang porque no entienden el concepto de un dios que crea colores impresionantes e imposibles de entender para unas especies sí y para otras no en este universo y en uno nuevo que vaya a crearse en el nuestro que se creó hace 13 mil 800 millones de años y en el que viene cuando todo se destruye y claro todo esto no tiene sentido ninguno ese big bang para nosotros pero es posible que para ellos tampoco la luz de dios en todos los colores los colores de dios viniendo de donde esos colores de dios no tiene sentido pero ahí están pero es posible también que falten por descubrir tanto para nosotros como para ellos dios lo es todo para muchos y no es nada para otros muchos pero lo que sí que es cierto es que la luz vino de un big bang que creo esos colores que nosotros no comprendemos en su mayoría fijaros lo que os digo en total y nos estamos perdiendo por tanto una inmensa cantidad de la creación venga de donde venga y claro aquí entra pues la gran pregunta de de todo el cosmos quien creó a dios no tiene sentido ninguno porque bueno pues adiós le tuvo que crear otro dios que vino de otro dios de otro dios de otro dios el yin y el yang prácticamente de los chinos y claro algún día vendrá algún súper humano súper evolucionado que vea algo en una mega retina brutal informatizada propia y eso haga que vea algo que efectivamente pues haga caer algo del mito de platón y al menos dejaremos de ser algo de una pequeña sombra que es lo que nos está pasando ahora mismo y eso bueno pues estaría bien sin duda no teniendo en cuenta que vivir en el mundo de las sombras pues no ha funcionado porque lo único que sabemos hacer aquí es matarnos traficar con armas amparándonos en constituciones bochornosas y vergonzosas llevarse comisiones con barriles de petróleo con sonrisas cómplices corruptas y bastardas robar dinero de los impuestos ante la pobreza de los niños secuestrar personas llevarnos lo crudo con bancos que destruyen nuestras vidas con hipotecas asquerosas tener envidias infames insultarnos seas del color que seas y reírte de quien no sea de tu color y como tú sin que absolutamente nadie haga nada maneje el color que maneje y es que puedes ser sencilla y sinceramente hay colores y colores y colores aunque los veamos o no pero aquí por lo menos esos colores son poderosos y nos tienen bien cogido por bien cogidos por los colores nada más espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa y nada pues aquí tenéis mi libro paraísos marcianos para ir pues financiando el canal para poder llegar a fin de mes la vergüenza decirlo pero ves es así y tirar para adelante si es posible pues ahí tenéis los links en la descripción del programa me da un bochorno total pero pues no me queda más remedio que hacerlo y bueno pues eso que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas adiós no 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 no